Intento ser lo menos maleable posible Ante a estos maleantes de conciencia insensible Moral suspendida, incodice, irrompible Amor escondido, encendero, invisible Inasequibles valores abogan por odio de alto calibre Castigo recibe el humilde Censura quien sueña ser libre Y se justifica en una ficticia utopía Que no hace más que deprimirme Y aunque me mantenga firme También he llegado a aburrirme De todo lo que ustedes cuentan De las mentiras que se inventan Que cuenten cuánta plata acaparan en sus cuentas Sin darse cuenta de lo que perdemos Cuando nuestro ego aumenta Me tiene haciado esta sociedad que desalienta Que el odio sea el pan de cada día y se acrecienta Que triunfe aquel mensaje negativo que fomentas Que cierren en la cara de aquel que toca la puerta Que tan solo vean como cifras las personas muertas Soy ciudadano del mundo pero a mí el mundo no me representa Yo solo quiero estar en paz Poder vivir con tranquilidad Ser libre al fin yo no pido más Por tierra, por aire y por amar Yo solo quiero estar en paz Poder vivir con tranquilidad Ser libre al fin yo no pido más Por tierra, por aire y por amar Solo queremos estar tranquilos Con la nevera llena y nuestros amigos Bajo la luna llena brindando con vino Y al final de la noche durmiendo contigo Soñando con un mundo que no me imagino Pensando en el futuro, pensando en los niños En todo lo que vino y todo lo que se ha ido En lo que vendrá y lo que he luchado por ello Yo en poder sacar adelante Todas las ideas que tengo Estudiando, currando y ganando la plata Con la que me mantengo Con ilusión por el arte por la que me da motivos Para seguir adelante rapeando lo que vivo Porque a mí no me alimentan esos cuentos que te cuentan Soy ciudadano del mundo pero a mí el mundo no me representa Yo solo quiero estar en paz Poder vivir con tranquilidad Ser libre al fin yo no pido más Por tierra, por aire y por amar Yo solo quiero estar en paz Poder vivir con tranquilidad Ser libre al fin yo no pido más Por tierra, por aire y por amar Yo, ay, ay Venezuela y España en la casa Yo, funks Yo, con Renercito papá JLP Con Bequito Wow, rap nigga Uh, uh, uh